3, 2, 1, vamos. ¡No! 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 Nos tenemos y la mano arriba, ¿eh? En 3, 2, 1, vamos. Vamos doble, vamos doble. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, no. Gracias. 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 ¡Wow! ¡Rida por el baile! ¡Gracias! 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 ¡Qué linda imagen! ¿Para qué lado? ¡Pileta! 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 ¡Levanten todo! ¡Las papas también! ¡Pileta! ¡Eh! ¡Sandalias! ¡Rael Palosco! ¡Sandalias! 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 ¡Sí! ¡Llevo cualquiera! ¡Esa también! ¡Esta mierda se me meten en el fútbol! ¡Ay! ¡Sandalias! ¡Las papas! ¡Las papas! ¡Llueven las! ¡Llueven las! ¡Llueven las papas! ¡Llueven todos! ¡Llueven las papas! ¡Llueven las papas! ¡Ya vieron las papas! ¡Llueven las papas! ¡Llueven las papas! ¡Adiós!